En rueda de prensa, en respaldo total, militantes de izquierda se unen a la campaña de Gil Lira Granillo. Lo anunció quien en la pasada elección a diputado federal obtuviera 41.417 votos en Papantla, Abad García. Gracias a la gente que votó por mí aquí en Papantla, al contrario, creo que si estoy sentado aquí es por defender algunas causas en relación a ellos. Por eso, en esta mañana los he citado y les doy las gracias para decirles que he decidido apoyar la fórmula que lleva al frente el compañero Gil Lira Granillo. A lo mejor Gil Lira no es el político tradicional que nos marea con sus comentarios, pero es más directo en el quehacer y en el hacer. Por ejemplo, hay varios puntos en Papantla muy importantes que sabemos todos. La iglesia fue un papel muy importante y había manifestado algunos representantes de la iglesia que ha habido apoyos directamente para las iglesias. Eso fuera de lo que es gobierno. Entonces, en algunos hechos, como por ejemplo la Casa de la Iglesia, que han sido favorecidas desde hace muchos años sin ser candidato, él apoyó la Casa de la Iglesia. Él ha apoyado a unos muchachos que se van a Brasil sin ser candidatos. Entonces, ese tipo de cosas han llegado a la radio y me dicen, es que necesitamos un apoyo para viajar a Brasil. Entonces, ahí es cuando muchos políticos fuera de campaña huyen, no quieren dar el apoyo, no quieren darte ese beneficio. Y Gil Lira, por lo que he escuchado, los ha apoyado fuera y ahora como candidato. Entonces, eso hila, eso hace el click de una situación entre ser un ciudadano normal y ser un político. Entonces, eso es muy importante. Creo que para la ciudadanía eso tiene que valorar tanto que no solamente en campañas, es cuando se debe de entregar apoyo. La verdad es que el proyecto de nosotros es un proyecto de Papantla para los Papantecos. Yo creo que todos los Papantecos líderes importantes que siempre han forjado y luchan por un Papantla mejor deben estar incluidos en este proyecto. Este proyecto está basado con ideales nada más referidos al progreso, al bienestar familiar. Lo que queremos es hacerlo influyente, con todas las puertas abiertas, porque Papantla es de todos. Yo sé que hay mucha gente que quiere venir a dividirnos, viene a decir cosas que no son, pero yo creo que ya los Papantecos realmente sabemos y lo conocemos de mucha gente. Y eso, la verdad es que nos sentimos muy fortalecidos nosotros, porque mucha gente se nos ha sumado. Muchas organizaciones, muchas autoridades, agentes municipales, comisariados, que sin duda ven en nosotros el futuro que tanto anhelan. Vamos a dar una raza muy fuerte en Papantla, porque estamos viendo el calor de la gente. Estamos sintiendo la verdad que este proyecto es un proyecto Papanteco, no es más allá. Es un proyecto que a Papante le conviene. ¿Han recogido todas ya las inquietudes de sus organizaciones? Sí, claro. Y estamos trabajando ya con ello. Es muy importante lo que dice Hilario. Yo creo que aquí ya estamos cansados de que nada más nos hablan con palabras y nos bajan las estrellas y a veces quieren ser ocurrencias también políticas. Nosotros venimos haciéndolo con hechos. Por eso la gente se ha identificado con nosotros, porque nosotros somos de trabajo, del producto, del esfuerzo día a día. Y eso es lo que venimos haciendo, trabajando con la gente. Así que les agradezco mucho su atención. Yo le quiero agradecer a mi equipo. Ustedes ven aquí, ellos son representantes de los jóvenes que nos acompañó en las campañas pasadas, referentes de ellos y de partidos políticos que se quedaron en esta alianza, porque los 41 mil votos no los consiguió a lo mejor nada más la figura de un servidor, sino que ellos solo se hicieron el trabajo de campo. Aparece Pánfilo, que es perranista desde hace mucho tiempo y que hoy simpatiza con la fórmula de Quilina. Aparece Silvio Lorenzo, aparece Ciriaco, aparece Patricio, aparece señora Mari, y aparece varias personas aquí que están conmigo, que son quienes hicieron posible para pasar la señora a votar en aquella ocasión y que hoy ellos están sentados aquí por voluntad propia y simpatizan también con la fórmula de Quilina Granillo. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.